Para que da mal rollo Tu técnica es preciosa Se acabó, ha sido mi última vez Solo te da un poco de miedo Un poco de miedo no Me da terror Muy buenas Hoy os traigo mi opinión sobre la serie Spinning Out Le daría en la rodilla con un bate O es muy noventero He visto vídeos tuyos antiguos Sin miedos ¿Has visto vídeos míos? Es mi porno Mi madre no me veía capaz Ya sabes, suscríbete a mi canal Si te gustan muchísimo las series como a mí Porque voy a estar poniendo opiniones De todas las series que vea Siempre he patinado sola Necesito más tiempo Voy a estropearlo todo Como se la juegues a Cat Tú le hagas daño desear Dale like a mi vídeo Si te están gustando todos los vídeos De mis opiniones Prisas Nunca serás una campeona Nunca ¿Seguro que estás bien? Todo lo demás es un desastre Muy buenas A ver Es una... No os voy a poner más tráiler Porque la verdad que este tráiler Te lo... Madre mía Te lo dice casi todo A ver Es una serie psicológica ¿Vale? Es una serie bonita Pero a la vez es demasiado triste Va sobre el patinaje Así que si te gusta el patinaje sobre hielo O el patinaje artístico Esta serie te va a gustar mucho Yo hice gimnasia rítmica Y no hice patinaje Pero me gusta patinar Normal en la calle No en competición obviamente Y aún así ya me gustaba esta serie Porque me suelen gustar esta serie Aparte de porque es un poquito así psicológica Y de pensar Entonces pues A ver Es la típica serie de entrenadores muy exigentes Y chicas que entrenan frustradas Y con muchos miedos E incluso Enfermedades mentales Con las que viven día a día Por el mismo estrés Que le provoca el patinaje de competición Hay mucho amor Hay mucho drama familiar Y hay muchas amistades A ver La película O sea la serie Perdonarme Es una serie Muy intensa Hay veces que se me hizo un poco larga Tiene solo una temporada Desde 2020 A mí me gustó Porque me he sentido identificada Algunas veces No significa cosas Pero bueno Me gustó Me hizo sentir bien Y Bueno Me ha dado una chica Que desde siempre patina Su madre también era patinadora Y su hermana también patina Y siempre ha patinado en competición La chica tuvo Un problema Tuvo Un O sea que se cayó Tuvo un accidente Y claro Tuvo bastantes puntos Y se le quedó un trauma mortal En la cabeza Que no supo salir mucho de ahí Y claro Y como ella está acostumbrada A esa presión De patinar A esa presión de competición Pues quería seguir Compitiendo No se No se quedaba Con la Con solo La 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 garantía De solo patinar Por el mero hecho De que le guste ¿No? Entonces Quiere luchar Por el patino En competición Y en este caso Pues La madre presenta Un poquito de problemas No le ayuda mucho En la En todo esto Ella tiene como Un poquito de problemas Psicológicos Pero el tema del trauma Que he dicho Esto tampoco le ayuda Para nada Y aparece una persona Que es También compite En patinaje Que es Un chico Y le O sea Hay un amor Entre los dos ¿No? Que bueno Es un poco raro Todo lo que ocurre Pero tampoco Puedo contar mucho Porque si no Os lo cuento Todo Pero al final Termina compitiendo Por mucho que Que le cueste La La entrenadora Como he dicho Es Súper Súper Exigente Pero luego Dentro de cada Profesor De cada Entrenador Hay también Un corazón Y algo que Que le mantiene Ahí vivo Y obviamente Si que tienen Corazón Y si que Y si que Piensan En Cómo le hablan A los demás O Cómo le están tratando Lo que pasa Que claro Cada uno Tiene sus propios Problemas Y es difícil Desde fuera Verlo Pero bueno La puntuación Que le doy a esta serie Es un 3,5 Sobre 5 Dejadme en comentarios Si queréis que vea otra serie O cualquier cosilla Sobre la serie Nos podéis filtrar Mucho más Pero Simplemente Va de problemas Familiares Y personales Y Y de alcanzar Un sueño Sobre el patinaje Así que Si os veis Identificados O os gusta Ese tipo de serie Verlas Que os va a gustar Un saludito Y hasta el próximo